Bienvenidos a mi canal, soy GinerDani y aquí estamos en un nuevo capítulo de Inazuma Eleven 2 Tormenta de Fuego Ventisca Eterna, en la versión de Ventisca Eterna, que no cansaré, no me cansaré de decirlo, vale? Bueno, estamos aquí después del partido del Maritains, que le ganamos, le ganamos como le ganamos y ahora tenemos que ir a entrenar a la playa, así que vamos para abajo, vamos a ver y vamos a ver lo que hay, vale? Que hay que ir a entrenar a la playa, creo que pronto, pronto se va a venir un nuevo partido contra los del Genesis o alguno de ellos, pero no sé exactamente cuánto, o el Exilon, creo que es el Exilon, no lo estoy seguro, no me acuerdo, vamos ya, intentame robarme el valor, de acuerdo, lo intentaré, guau, que rapidez, guau, otra vez rapidez, jeje, Jack se ha convertido en un nuevo tipo duro, eh? Quien diría que ahora es la primera vez que nos enfrentamos a la Royal Academy, fue corriendo a esconderse en una taquilla, jeje, toma Jack, esto te ayudará a correr más rápido, ah, un caracol, socorro, au, quita de encima ya, solo es un juguete, pues parece que no ha cambiado tanto después de todo, jeje, eh, ¿a dónde ha ido más? muy bien, Darren, una vez más, venga, tira aún sin, parece que Mar tiene puertas grandes de esperanzas en Darren, hasta ha dicho que Darren tiene potencial para superarlo a él, creo que estaba verdaderamente feliz por Darren, aunque resultaba un poco triste oírle decir eso, ¿por qué? Mar se ha pasado la noche practicando las manos infinitas, se ha esforzado tanto, pero sigue sin poder ejecutarles y se frustra mucho, sí, ya sé, ¿tú también lo has notado, Nelly? Bueno, el deber de ser un agente es estar siempre al tanto del estado del equipo, los chicos preferían siempre resolver las cosas de alguna manera, no creo que pueda ayudarle con los asuntos futbolísticos, Mar siempre le ha superado los problemas a los que ha tenido que hacer frente, lo único que podemos hacer es velar por él, pero es duro, no poder hacer nada, ojalá estuviera aquí así, eh, vosotros tres, ¿podríais echarme una mano? Hay que preparar la cena, ah, sí, por supuesto, señor veteran, pobre mar, allá voy, manos infinitas, ah, todavía no me sale, me parece que hoy no soy lo suficientemente fuerte, no te preocupes, David, pronto lo conseguirás, pero si ni siquiera consigues dominar la mano mágica, ¿cómo voy a dominar directamente las manos infinitas? No te desanimes, ya conseguiste hacerlas una vez, y ahora eres mucho más fuerte que entonces, y sigue así. Muy bien, Mar, vamos, bueno, yo también tengo que aprender a utilizar a dominar el superpuño invencible, estoy seguro de lo que estoy haciendo exactamente, como aparece en el cuaderno secreto, no sé que estoy fallando, ni idea, además, parece que la forma en la que colocas es la correcta. Tarren, ¿podrías venir a ayudarnos, por favor? Eh, claro, en fin, Mar, parece que tengo que irme. Usa la Iros, ¿qué significarán las palabras que hay al final del cuaderno? Esa de las súper técnicas están incompletas. Eh, aquí, tío, tienes que ver una cosa. ¿Qué pasa, Harley? A ver lo que tenemos que ver. Lo raro que no esté Tori por aquí. Menudo sitio desde aquí arriba al mar, se ve precioso. ¿A que sí? Este es mi lugar favorito desde que puedo oír cómo habla el océano. ¿Cómo? ¿Que te habla? Sí, dice que tiene miedo de ese remolio tan raro. Me encanta el mar, tío. Haría lo que fuera por protegerlo. ¿Por qué me has traído aquí, Harley? Eh, ah, bueno, no sé, parecías un poco desanimado. ¿Eh? Aquí es donde yo vengo cuando estoy de bajón. Cuando me planto aquí y miro al océano, todos mis problemas parecen poca cosa. Me ayuda a poner las cosas en perspectiva. Ya veo. Así que este sitio es tu versión personal de la Toriño Azul. Eh, sí, bueno, lo que quiero decir es que venirse abajo no arregla las cosas. Como decía siempre mi viejo, ya vendrá otra ola. ¿Otra ola? Es una forma de decir que las cosas van a ir mejor. Solo se vive una vez, tío. Deprimirse es una pérdida de tiempo. Hay que probarlo todo. Ya vendrá otra ola. Me gusta. Eh, Harley, ¿puedo hablar contigo de una cosa? Eh, claro, tío. Bueno, más, nos vemos en el liste mañana. Nos vemos en el liste mañana, si no voy al instituto. Gracias. Hay que probarlo todo, eh. Eso mismo dijo el entrenador Claustor Sagrado. Dentro del fútbol hay muchas cosas, posibilidades. Tienes otras opciones, aparte de jugar como portero. Chad, Darren y los demás van mejorando día a día. Yo sigo entrenando también, pero ni siquiera he conseguido dominar el superpuño invencible. Sí, no voy a tener ni la más mini de posibilidad de proteger la portería de Rayman. ¿Qué hago, abuelo? Eh, nos han disparado un balón. ¿Qué narices pasa? Wow. ¿Pero qué? ¿Ese disparo? ¿Esta sensación podría ser... Axel? Axel, ¿estás ahí? Estuviste viendo nuestro último partido, ¿verdad? Hemos mejorado mucho, ¿a que sí? Volvamos a jugar juntos al fútbol, Axel. Bueno, a lo mejor no estaba aquí, después de todo. Y el balón de dónde ha salido. En fin, el día ha sido muy largo. Quizás sea por eso. Será mejor que vuelva al autobús. Pues sí, pero ¿quién chotó ese balón? Es una buena pregunta. Empezaste a hablar como un loco y no esto. Terminado. Vuelve al autobús. Pues nada, vamos al autobús, ¿no? ¡Chocolate! ¡Nos dan chocolate! ¡Chocolate, chocolate! Calentito, sin parar. ¡Vamos al chocolate! ¡Chocolate! Bueno, vamos a hablar. Entrenamiento terminado. Vamos a hablar con Nelly, a ver lo que nos dice. Eh, Mar, ¿has acabado de entrenar por hoy? Sí. Debe de estar hecho polvo. Venga, vamos a la cena. Ah, está listo. ¡Vamos a cenar! ¡Sí! ¡Cena, cena, cena! Vamos a ver. A ver qué sueña. ¡Zau! Eh, ¡Zau! Ah, oh. Este, ese Axel, estaba diciendo que era el delantero perfecto, ¿verdad? Sí, eso dijeron. Será mejor que yo. A lo mejor cuando él vuelva, ya no lo necesita. No necesito que me ayuden, ni siquiera si tengo que luchar con él o la posición del delantero. ¡Ja, qué valiente! Me sorprende viniendo de ti. No te acuerdas de lo que decía papá. Vosotros dos formáis el equipo perfecto, si aprendéis a jugar juntos. ¡Papá! ¡Qué cosas! ¡Eh, Zau! ¿Has visto el Hat Tricks? ¡A que ha sido increíble! Sí, ganamos hoy, gracias a ti, Adien. ¡Ja, ja, ja! Es genial que al final no aplazaran el partido, los dos lo hiciste de miedo. ¿Los dos? Pero si Zau estuvo fatal, no paró de meter la pata. Eso es porque tú metías por miedo, Adien, el delantero. Se supone que no debes coger el balón cuando está en la defensa. Bueno, yo opino que habéis estado muy bien los dos. Son solo errores de sin importancia. ¡Eh, gracias, papá! ¡Uf! Es mucho más divertido de hacer las cosas de mi manera. Eres el delantero, eres defensa. ¿Qué más da? Pues claro que da. Que tú marques mil goles no sirve de nada si el equipo contrario marca mil uno. Pero marcar goles mola. ¿Los dos formáis el equipo? Perfecto. ¿Si aprendéis a jugar juntos? Perfecto. ¿Pero jugando los dos juntos? Tenemos que hacerlo mejor. Vamos a aprender a jugar juntos para que podamos ser perfectos. Sí, vamos a convertirnos en los mejores jugadores del mundo, Shao. Sí, los mejores del mundo. Vaya reto. Buena suerte a los dos. Vamos. Vamos a hacerlo. Let's fucking go, chicos. ¿Qué ha sido ese ruido? Ah, el accidente otra vez. Ah. Esta. Ah, esta. No me recuerdes eso. Shao, ¿estás bien? Sí, estoy perfectamente. No te preocupes. De verdad. Bueno, de acuerdo. Piénsalo, Shao. ¿Qué piensas del qué? Es que... Qué sueño es tan raro. Al día siguiente... ¿Te encuentras mejor, Shao? Sí, ya estoy bien. Siento haberos preocupado. Bueno, tienes mejor aspecto, que alivio. Muy bien. Pues vamos al Maritainz. Quizás consigamos algo de información sobre hacer. Pues nada, volvamos al Maritainz, chicos. Que es a donde tenemos que ir. Vamos a curarnos por si acaso. Sí, bueno. Sí hay que curar. Y si no, pues vamos a hablar con alguien. Hoy. Nos están esperando otra vez, amigos. Es lo que nos dicen. ¡Colega! ¡Por fin, colega! ¡Os estamos esperando! Entrenador Alina. Hoy vuelve usted a estar despantanante. Este es el chico que salvó al delantero del juego. Sí, por supuesto. Adelante, Gaston. Cuéntale lo que pasó al entrenador Alina. Pero entrenador, si ya lo he contado diez veces. No hay duda de que es un chaval que me salvó. Conocí alguna super técnica de fuego. De eso me acuerdo. Pero no pude verle la cara. Vamos, Lina. No frunza tanto el ceño. Ja, ja, ja. En fin, así no hay manera de saber si el delantero fuego es Astel o no. ¿Sabes qué dirección fue el chico que salvaste? Me gustaría ir a bueno, yo mismo. Pues la verdad es que no lo sé. Puede que hacia el faro, aunque... ¿Sí? Un momento. ¿Era hacia el faro o era a otra dirección? Venga, hombre. ¿En cuál? Ah, no tenemos ninguna pista. Mar, esa chica se llama Dora. Creo que lo esconde algo. ¿Eh? ¿Qué le hace pensar a su entrenadora? Se puso muy nerviosa cuando le preguntamos por el delantero del fuego el otro día. Y ahora se ha quitado el midi justo cuando estábamos hablando sobre él. Creo que sabe dónde está Bleach. De verdad, List es... ¿Qué? Pero quizás no quiera contarnos nada, aunque puede que Harley sí se lo cuente, ¿no? En fin, no lo sé. Eh, Harley, ¿por qué no vas a hablar con Dora? Ah, claro, sin problema. Pues nada, vamos a seguir a Dora la exploradora. Vamos, compañero Mar. Bueno, vamos a acompañarnos, no compañero Mar. Entrenadora. Todavía creo que sacar a Blade del equipo fue una buena decisión, pero quizás debería haberle dado la oportunidad de dar su opinión, como tú dijiste. En ese caso, entrenador, ¿por qué no lo encontramos y lo dejamos hablar? Seguro que la entenderás, estoy convencido. Sí, tienes razón. Parece que Dora se ha ido a la ciudad. Vamos a intentar alcanzarla. Vamos al faro, ¿no? Creo. Vuelve a la ciudad y persiga a Dora. Vamos allá. Eh, mapa, por favor. Ciudad. Hay que ir al faro, creo. O no sé. Ahí va. Oh, lo siento. Ven aquí, rápido. ¿Cómo que voy a ir rápido? ¿Quién ha hablado? Eh, ¿este habrá caído a ese chico? Eh, Shao, ¿vienes? Sí, capitán. Aquí está pasando algo raro. Ese chico sería... ¿Ves algo por ahí, Jack? Ñan, Ñan, Ñan. Ah, no, por aquí no hay nadie, Ñan. Otra vez estás poniendo morado. ¿Qué estás poniendo ahora? Ñan, solo estoy probando unos aperitivos locales. Están muy ricos. Está segura de que había ido a la ciudad. Vamos a seguir buscando aquí, un poco más, más. Pues sí, deberíamos buscar. Eh, no me indican algún sitio donde ir, ¿vale? Eh, vamos a probar a ir al paro. Esta puerta parece cerrada. Vale. Estoy mirando por si acaso. Espero que no me salgan pachangas. Si antes hablo, antes salen, ¿vale? Pero bueno, también viene bien para levelear un poco, ¿vale? Róbale el balón. Vale, empezamos. ¡Ey! ¡Polega! En serio. ¡Ay, grande, Jack! Jack, eres una mole. Eres una mole, Jack. Róbaste ese balón sin super técnica. Vale, genial. Subimos al nivel 21 a Scotty. Y seguimos. Eh, no sé exactamente a dónde tendría que ir, pero bueno. Vamos a hablar con Harley. Me lo podían haber indicado, ¿eh? Ah, hola, colegas. Eh, venga, Harley, enséñanoslo, enséñanoslo. Eh, tranquilo, coleguita. Muy bien, está la chapa dorada especial de Harley. Caramba, mirad cómo brilla. De acuerdo, escuchad. El primero que encuentre a Dora consigue la chapa. Y ya conocí las reglas. Si conseguís tres chapas doradas, os doy una de platino. ¡Hala, ya solo tengo la plateada! Venga, vamos a hacerlo. ¿Qué? Yo no tengo ni la chapa ni siquiera. Déjamelo a mí, Harley. Encontraré a Dora, te lo prometo. Perfecto, entonces, vamos. Pero no os metéis en ningún peligro... en un sitio peligroso, ¿eh? Pues nada. Eh, ¿has hecho esas chapas de conchas de mar? Parece que te manejas las manos tan bien como los pies. Jeje, sí, bueno. Vosotros no os servís distradora cuando venís hacia aquí, ¿no? Esos chavales me dijeron que Dora suele venir a la playa a menudo. Me da la impresión que eso últimamente nos está ocultando algo. El delantero fue ese remolino tan raro está pasando cosas muy extrañas. Últimamente que estrés, tío. Eso parece. Es un maldito estrés. Harley, la encontré, la encontré a Dora con Dora. Vaya, qué rápido, bien hecho. El guarda del faro nos ha dicho que lo ha visto. Entró en el faro con un chico y lleva una sudadera con capucha. ¿Chico con capucha? ¿Quién sepa? ¿Se te ocurre quién puede ser, cabez? No, nunca he visto nadie así por aquí. Bueno, el guarda del faro nos dijo que hay un chico viviendo allí. Y siempre lleva una sudadera de esas. Dora ha estado yendo y voy a verle con bastante frecuencia. Y a ver si es que Dora la han... ¿Crees que han raptado ese tío de Dragon Pacha? ¿Es raptado? Sí, tío. Tiene que ser eso. Siempre estoy diciendo que esa es más confiada que una de la cuenta. Precisamente el otro día se echó a Sal en el té porque algún bromista le dijo que era azúcar. Eso es muy cruel. Pero, ¿qué estamos haciendo aquí parados? Vamos a los Candes. Vamos a Candes. Tenemos que ir al faro. Cálmate, Harley. Ni siquiera sabemos ni le has raptado de verdad. O se ha ido. Pues nada, nosotros también tenemos que ir. Eh, Harley. ¿Y qué pasa con mi chapa? Vaya, se ha ido con muchísima prisa. ¿Será verdad que le han secuestrado? Ahí, guau, mi chapa. Eh, chaval, no me mires así. Guau. Toma, coge estos aperitivos. Viva, jeje, gracias. Oh, qué pena, mis aperitivos. Eh, no llores. Ven, a cambio te diré un secreto. El guardia del faro dijo que había visto un chico que vivió allí sin capucha. Tenía el pelo blanco y de punta. Con lo visto imponía. El pelo de punta. Mar, tiene que ser Assel. Tiene que ser él. Bueno, Assel nunca se consideraría a Dora. Tenemos que tirar para el faro y alcanzar a Harley. Pues nada, vamos a alcanzar a Harley. A ver lo que pasa o lo que no pasa, chicos. Si quiere ir esto. Oh, ostras. Y esto que no lo había visto. Super técnica secreta. Muralla Tsunami. Vale. Y agua menencial. La muralla Tsunami suena muy, pero muy bien, ¿vale? Por sonar, suena. Pero bueno, vamos a ver. Mete el primer gol. Vale. Vamos allá. Empecemos. La pasamos a esto. Bueno, no me sale a Jack. Jack para Bobby. Bobby para Jack. Y Jack chuta. Tiramos. Venga, vamos a tirar fuerte. A ver si marcamos gol de casualidad. Pero bueno, ha jugado fatalmente esta pachanga, ¿eh? Wow, salto de cisne. ¿En serio? Tiene una super mega técnica para parar el tiro. No voy a ganarle. Y como no hago un super mega tiro. Vamos allá, compadre. ¿En serio? ¿Me ganan? ¿De verdad? ¿Me ha ganado el Korman este? Mano celestial. Vamos a pararle. Bueno, a ver. Tenía que haber hecho la otra, pero bueno. Mano celestial también viene bien. Mano celestial. A ver si tenemos fuerza para pararlo. Vale, la paramos. Genial, la mano celestial. Tomad, chicos. Ahí va. ¿Me ha quitado el balón? ¿En serio? Ahí en el último momento. Mano mágica. Y a tomar por saco. A ver, no creo que sea lo mejor, pero al final se me pone la cosa difícil, ¿eh? Mano mágica más. Adelante. Eh, corte volcánico. Uy, aprendió corte volcánico. Guay. Eso puede estar hasta guay y todo. Y acabó. Pues nada, hemos perdido. ¿Qué será de hacer? No se ganan todas las pachangas, ¿vale? Pero bueno, vamos allá. Eh, Harley. A ver qué pasa. Dora, Dora, ¿estás ahí? Contéstame. Harley. ¿Dónde estás? ¿Te tienen cerrada aquí? La puerta está cerrada, Harley. Así no vas a conseguir abrirla. Mano, mira esto. Aquí, en el suelo. Un balón de fútbol. Esto es. Es un... Eh, entonces, es que a la Academia le gusta el Nokinowa. Míralo bien, es un balón negro. Solo es una pelota normal, pero está carbonizada. Es verdad, está chicharrada. Espera un momento, yo ya lo he visto una cosa así antes. Mar, ¿tú crees que... Si, se trata de Assel, es el Tornado de Fuego. ¿Qué, entonces, si hemos encontrado aquí este balón? El chico de la capucha debe de ser Assel. El chico de la capucha quizá fuera con el que he hecho qué. Tense, le cayó esto. ¿Te suena de algo? Es el colgante de Assel. No sabía, está aquí en Nokinowa. Mira que... Lo quemado que está el balón. Ahora debe de ser el mucho más fuerte que antes. Assel, ¿estás ahí dentro? No contesta nadie. Ni siquiera podemos ver lo que hay dentro. Es imposible averiguar si Assel está ahí. Sal, Assel, quiero hablar contigo. Pero, ¿qué hace viviendo en un faro? Espera, ¿quieres decir... El tío de la capucha es el delantero de fuego? El que Aviz está buscando. Supongo que no eso significa que nadie lo ha raptado ahora. Pues claro que no, Assel nunca haría algo así. Dora, ¿lo has estado escondiendo al chico de la capucha de Assel delantero de fuego? Y si es así, ¿por qué no lo has hecho? ¿Por qué no lo has dicho? Aguanta, Dora, voy a salvarte. ¿A dónde vas, Harley? Voy a pedirle la llave al entrenador y sacarla de ahí como sea. ¿Pero si la han secuestrado? Guapa, no conoces a Harley. Cuando se le mete algo en la cabeza, no hay quien le baje del burro. En este caso, lo más probable es que tumbe al entrenador y coja la llave sin más quemar. ¿Podrías ir a por él? Yo me quedaré aquí vigilándole a Dora. Vale, esperémonos a Kans. Esperándonos a Kans. Assel. Pues nada, chicos, vamos a dejar el capítulo por aquí, ¿vale? Parece que hemos encontrado una pista fuerte de Assel y estamos buscando Sios. Realmente. Pero bueno, dejad más del capítulo por aquí. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dejad un like, comentad, suscribíos si no lo estáis, compartid el vídeo con vuestros amigos, amigas y todo el mundo que queráis. Pasad por mis redes sociales que os molan, canti, dubi, dubi, dubi. Y no me queda mucho más que decir que nos vemos en otro directo con más y mucho mejor. Bueno, en otro directo, en otro vídeo, en otro lo que sea. Con más y mucho mejor. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!